hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y vamos a dar inicio y aquí tengo una cruz de mdf fíjense bien vamos a ocupar una cruz no importa yo voy a enseñar la técnica ustedes van a poderlo realizar sobre cajas o sobre alguna pieza en especial que ustedes quieran si aquí vamos a poner aquí puse un verde sábila de fondo esta es la cruz miren aquí así se ve en mdf así se ve en mdf es una cruz que puede ser también en madera aquí puse una base en verde sábila estoy trabajando con las pinturas que yo tengo aquí en casa ahorita yo no estoy saliendo a comprar nada así es que por lo cual con lo que tengan en casa vamos a estrenar este diseño este este stencil que se ve maravilloso está maravilloso es un diseño que me hizo el profesor ricardo guerra recuerden que tenemos a la venta los esténciles si aquí tenemos a la venta el estudio miguel rincón y cómo pueden saber dónde conseguir los esténciles pues visiten la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico y ustedes ahí en la sección de fotos van a poder encontrar los esténciles que vendemos como estudio miguel rincón las aplicaciones los cerrajes o los pósters o stickers como mucha gente le llama aquí con mi pincel de cerda natural y un color verde agua el color nacarado vean lo que voy a trabajar aquí en el fondo únicamente voy a trabajar por áreas y voy a trabajar hojitas este stencil trae unos pajaritos unos arabescos y aquí voy a poner este color que me va a servir como fondo este no es la parte principal de mi diseño únicamente estoy ambientando un poco mi fondo no va a ser que este diseño vaya a quedar y que sea únicamente esto voy a quitar los pajaritos porque no los quiero para la cruz pero ustedes pueden aquí porque descargo en la en las en la servitualla para que el exceso de color se retire y ustedes no se les vaya a filtrar el color abajo del esténcil y les quede una marca pueden observar aquí vean cómo se ve este pino pero aquí como yo tengo esta parte esta es la parte más importante que ustedes pueden divertirse trabajando con los esténciles aquí yo voy creando mi propio diseño vea aquí voy trabajando y voy colocando añadir una ramita que no estaba en mi diseño pero que se ve linda y entonces aquí voy a agarrar lo más delgado y lo voy a unir a esta parte para que se vea como si fuera complemento una rama más gruesa aquí vamos a hacer esto no precisamente vuelvo a recordar no precisamente tiene que quedar exactamente porque porque yo lo que estoy haciendo es jugar es como van a ir flores no se va a ver donde venga la unión o donde vaya a estar la hojita ustedes pueden jugar aquí recuerda que tu apoyo es muy importante para generar más contenido para que aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica aquí ya tengo esto y miren lo que vamos a hacer vamos a poner varios colores colores muy brillantes un color escarlata y es muy poquita pintura porque mi pieza realmente no es tan grande voy a poner un rosa yo les digo un rosa chicle aquí es poquita la pintura muy poquita vamos a poner el color verde verde lima a mí me encanta este verde que es muy muy brillante a mí me gusta ver aquí tenemos el verde brillante y vamos a poner este aquí lo dejo y ahorita lo cierro bien vamos a poner un poco verde olivo porque los estoy poniendo última hora número uno por el calor que yo tengo aquí con las luces si no se me deshidrataría muy rápido la pintura y en segunda es para irles dando los nombres porque yo puedo yo cuando me agarro a pintar yo ya no pito los nombres yo los doy de una y vámonos digo verde y ya no les voy dando las tonalidades aquí sin embargo de esta forma yo les puedo ir con calma dando las tonalidades aquí vamos a ocupar un color madonita o un color lila se ve increíble a mí me gustan estos colores brillen miren este azul océano a mí me gusta mucho y nada más es muy poquita pintura porque realmente es para hacer unas flores silvestres flores silvestres porque estoy haciendo esta pieza ahora porque mucha gente también pide para recuerdos para recuerdos piden mucho este tipo de detalles y muchas veces yo por por no entrar en en ciertas cosas de ya saben de religiones yo no las hago pero hay mucha gente que lo ha pedido y yo con todo el respeto bueno pues se las se las presento lo importante para para ustedes es la técnica la técnica es lo más lo más importante aquí voy a poner un poco de color blanco si aquí vamos a ver ya lo tengo con un pincel plano de filamento de nylon voy a cargar el color rojo el color escarlata un poco de color blanco descargo en mi paleta de color y vamos a hacer voy a hacer la flor del centro y aquí voy a comenzar trabajando 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 así de sencillo y así de fácil voy a limpiar mi pincel limpio mi pincel con un poco de humedad y voy a trabajar la siguiente puedo hacer con el color usando el color morado el color blanco cargo descargo y lo que yo les decía no importa donde vaya quedando su stencil porque vamos a y vamos a tapar 2,3 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 si se dan cuenta hice un pétalo de 4 y no es notorio limpio mi pincel son flores son flores muy silvestres y es este tipo de detalles son muy artesanales así es que yo no le veo problema de poderles enseñar esto porque se ve muy lucido imagínense esta técnica en unas sillas aquí en esta parte de acá arriba voy a poner el color azul 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 así fácil limpio mi pincel y voy a cargar mi pincel con un poco de color ¿qué color? el color amarillo el color blanco cargo descargo y vámonos con 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 1,2,3 así 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 facilito se las puse ok acá vamos a trabajar vamos a hacer una mezcla de color morado descargo y voy a poner un poco de color rojo de color magenta aquí el blanco del lado contrario y va a ser un tono parecido a este pero no va a quedar igual aquí vieron que sencillo vieron que fácil bien aquí podemos trabajar todavía el color azul turquesa vamos a contaminar con un poco de rosa me gusta hacer contaminaciones yo sé que luego muchas veces me dicen Miguel es que me cuesta trabajo no pues ustedes jueguen con el color a mí me gusta contaminar porque no me gusta que los colores ni mis trabajos en ninguna pieza me queden igual aquí ya se ve una aunque usé el color turquesa que usé acá aquí se ve totalmente diferente sin lavar el pincel fíjense lo que van a hacer sin lavar el pincel voy a cargar sobre donde estaba el blanco el color más claro voy a cargar verde lima y del lado contrario verde olivo descargo y voy a hacer pinceladas de S punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta y así podemos ir haciendo nuestras hojas que les parece allá en casa sencillo fácil divertido a mí me gusta no sé a ustedes en casa si se les complica la pincelada pero si fuera así que se les complique la pincelada ustedes pueden practicar sobre papel revolución papel reciclado y también o pueden adquirir los videos que tengo a la venta el manejo del pincel y estos son online y ustedes nada más depositan y yo se los mando por correo electrónico claro aquí está esta parte a mí me gusta me divierte hacer pinceladas me gusta complicarle a la gente la vida porque sufren yo nada más las veo cuando sufren y digo yo alguna vez también sufrí pero bueno la práctica es lo que nos va haciendo que soltemos un poco más la mano aquí vamos a dejar descansar nuestra flor en lo que secan un poco los centros y las hojas ¿por qué? porque todavía vamos a trabajar más aquí voy a dejar descansar recuerda que tu apoyo es muy importante para generar más contenido para que aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica fíjense lo más complicado de la flor viene ahorita ¿por qué estaba yo dejando que secara el centro? porque yo no quiero que se me vaya a ensuciar con el color aquí tenemos color naranja amarillo blanco verde ustedes pueden jugar con el cabo del pincel si no tienen punteador si no tienen pintabolitas con el cabo del pincel fíjense lo que van a hacer únicamente van a poner el centro así de sencillo así de fácil bien ahora vamos a alternar aquí color amarillo miren aquí le pongo a este color amarillo a esta también le puedo poner color amarillo pero la del centro me gustaría más en blanco bueno pues en blanco y así les va a quedar de bonito todo su trabajo yo me divierto cuando hago las técnicas y cuando estoy enseñando voy a trabajar con el color violeta nocturno violeta nocturno vamos a trabajar y vamos a diluir un poco mi pintura y sobre todo en esta flor vamos a sacar unas finas líneas muy muy delgaditas vamos a sacar unas finas líneas con un violeta nocturno o un violeta un morado muy intenso es que por marcas les cambian los nombres por país también entonces como les puedo decir pero con esta guía bueno ustedes siempre van a poner un color alternando este que sea contrastante miren aquí se ve maravilloso aquí vamos a hacer estas pequeñas líneas y de igual manera lo vamos a hacer mezclando un poco de azul con un poco de color morado o violeta más bien y vamos a realizar las que van dentro de la que va dentro de los pétalos del color turquesa tienen que ser muy suaves muy muy suaves no se me vayan a disparar mucho para que no le maten el brillo a los colores que pusieron de base no importa si jalamos el amarillo y aquí y aquí 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 vamos a poner igual de igual manera en la que está hasta abajo la misma mezcla vean que sencillo súper sencillo súper fácil súper práctico y divertido bueno les quiero contar los los esténciles que tenemos a la venta de estudio miguel rincón hay frases hay diseños ustedes pueden visitar tenemos más de 100 modelos diferentes pero estamos surtiendo únicamente en el interior del país aquí en México no estamos haciendo envíos internacionales la paquetería para envíos internacionales está siendo muy costosa y aparte están pidiendo a nosotros nos han estado pidiendo muchos muchos detallitos ahorita por la seguridad de de salud y de todas estas cosas que ya saben ahorita lo que estamos viviendo aquí con el color vino voy a hacerla sobre el rosa y sobre el el fucsia este que hicimos entonces pero si están aquí en México ustedes pueden visitar la página de mi compañero Ricardo Guerra artista plástico y con eso a nosotros como maestros como artistas como profesores como amigos nos van a poder apoyar nosotros ahora nosotros prácticamente les enseñamos en los eventos entonces es la única manera en que ustedes nos pueden ir viendo los productos sabemos que mucha gente no tiene los materiales entonces es la manera en que les pueden llegar los precios que están en la página de mi compañero Ricardo Guerra es más gastos de envío así es que ustedes pueden hacer visitar la página de Ricardo Guerra artista plástico y ver los álbums que tiene y el material los materiales que tenemos y a nosotros nos van a ayudar mucho mucho con eso ok aquí con un color marrón chocolate y con un color marrón chocolate únicamente voy a tomar muy poquito y voy a hacer el color voy a hacer las del color amarillo que les está pareciendo la técnica les está gustando están soltando la mano no les están gustando los motivos cuéntenme porque esto a nosotros nos hace crecer como maestros como artistas como como página o canal para que ustedes aprendan el propósito de esto es de que ustedes aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica aquí con un poco de color amarillo es amarillo limón voy a poner un poco que es una gotita y que voy a hacer voy a mezclar este amarillo limón que es muy brillante muy muy brillante lo voy a mezclar con un poco de color verde lima para únicamente matarle más bien darle más brillo a ese verde porque con este verde vamos a hacer las nervaduras centrales de cada hoja vieron que sencillo que vistoso se ve hay lo que nos falta van a ver ahorita como va a subir nuestro nuestro diseño increíble pero va a subir y mucho ya sé que quedó mucha pintura pero es pintura que no se va a echar a perder porque la vamos a ocupar nosotros ahorita que terminemos de hacer nuestras flores recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista las invito y los invito para que se suscriban a mi canal en youtube estudio miguelrincón o bien al de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o también que visiten su página en facebook donde van a encontrar los catálogos como ricardo guerra artista plástico aquí voy a cargar el mismo color y voy a poner una coronita muy discreta alrededor del amarillo de los centros de mis flores aquí voy a poner que que bonito se ve se ven discreta las ustedes que tal en casa lo disfrutan o no a ver aquí vamos a poner esto y ahorita en lo que seca vamos porque ya viene casi la recta final o sea no crean que es muy complicado hacer esta cruz imagínense hacer estas cruces de esta manera o alguna cajita con estos detalles va a ser una forma muy muy fácil de que ustedes puedan hacer un buen negocio porque porque no son técnicas tardadas aquí con el color rojo voy a poner un punto en el centro de cada una de mis flores ok ya lo tenemos ya lo tenemos ahí con ese puntito ese pequeño pequeño detalle y aquí yo tengo un color dorado tengo un color dorado no importa la marca aquí si se me fue mucho no importa la marca lo importante es de que se ayuden con un poco de polvos de oro brillantes o polvo de oro trico es muy muy amarillo el polvo y esto me va a servir para trabajar con el pincel liner los polvitos aquí se los muestro si si se alcanzan a ver bien ahí se alcanzan a ver perfecto para que ustedes los puedan adquirir o que me escriban y yo les doy informes aquí voy a mezclar el color dorado con el polvo vean que brillo me sale nombre dicen que el oro llama el oro así es que procuren usar mucho con mi pincel delineador voy a delinear mis hojas de esta forma y esto le va a dar mucha vista a mi diseño vean que sencillo vean que fácil ustedes el pincel se desliza solo solo se desliza el pincel y aquí viene lo bonito vamos a buscar uno dos tres y bajo uno dos tres y bajo una dos tres y bajo una dos tres y bajo aquí voy a hacer lo mismo en todas en todas mis flores así es que lo voy a hacer de una manera veloz para que a ustedes no se les haga larga esta transmisión estamos poniendo a sus órdenes los módulos de ejercicios de pincelada básica que mucha gente me los ha pedido mucha gente gente que muchas veces está retirado que no puede participar en una expo me han pedido módulos de pincelada no los había hecho los hicimos ahora y bueno los ponemos a su consideración nos pueden contactar a través de mi correo electrónico estudio miguelrincón arroba jodmer.com o bien en facebook como miguelrincón artista también pueden solicitar informes a través de la fanpage de mi compañero ricardo guerra artista plástico nosotros demandamos la información todo es online son dos módulos pincel plano y pincel lengua de gato o pincel redondo y pincel liner así es que tienen mucho que aprender mucho que practicar para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos como lo estamos haciendo aquí en estudio miguelrincón aquí con el sobrante que tengo de mi pintura de color y el polvo de oro voy a hacer pinceladas de coma voy de mayor a menor vean y me va a dar ciertos destellos aquí puedo hacer puedo poner unas acá y de esta forma limpio mi pincel cargo en color azul turquesa pongo un poquito de dorado para que me dé ciertos destellos y aquí voy poniendo voy alternando unas comas por eso les dije los colores no se echan a perder no se tiran aquí puedo usar el color morado el dorado y aquí voy a hacer mis pinceladas de coma vean que sencillo vean que fácil se pueden hacer mis comas con un buen pincel recuerden estamos utilizando en esta ocasión los pinceles racier pinceles racier que es una marca una empresa mexicana que tiene excelente calidad en la punta del pincel tiene excelente rebote en a ver en colombia que pinceles buenos tienen pues tienen los silver falcon allá tienen silver falcon en argentina tienen plantec plantec que es una excelente marca en brasil que pinceles tienen en brasil pinceles cóndor también quienes viajan a estados unidos o quienes están en la unión americana o en puerto rico pueden conseguir los pinceles dynasty black hole con esos pinceles son con los que yo pinto generalmente y de la empresa de la cual soy embajador para américa latina por cualquier duda que tengan con los pinceles así es que ustedes eligen con que pinceles pintar yo sé que muchas veces dicen no pues es que si pido a méxico me va a salir muy caro no pero ya les doy las opciones lo que pueden encontrar en algunos países que les está pareciendo la cruz yo espero que les esté gustando tanto o más que a mí ok en esta parte de aquí que es lo que voy a hacer aquí voy a hacer en cada esquina y voy de mayor a menor es maravilloso estar haciendo pinceladas pinceladitas pinceladotas estos trabajos es lo que va a caracterizarlos a ustedes y que van a ser irrepetibles habrá gente que diga que bonito y se lo voy a copiar pero cada persona cada artista tiene su estilo propio de hacer sus pinceladas vean que fácil que sencillo y bueno que divertido aquí con el verde limón vean lo que voy a hacer voy a contaminar el rojo con verde limón y aquí me va a agarrar otra tonalidad y con este puedo empezar a hacer también con juntos de coma de mayor a menor en todo el borde de micrófono de esta forma yo espero que a ustedes les esté gustando que se les esté facilitando y que con esta técnica ustedes puedan decorar sus sillas sus mesas sus manteles individuales cuánta cosa no pueden hacer imagínense esta técnica sobre un fondo negro una técnica muy muy michoacana muy estilo mexicano por los colores por la técnica por la forma de aplicar el color por la forma de poner el oro es una técnica y lo hago con todo el respeto todo el respeto que me merecen todos los artesanos del mundo llámese que sea méxico o el país que sea los admiro y los respeto porque porque son unos grandes artistas que dejan el corazón en cada una de sus piezas y saben que es lo peor y lo triste y yo siempre es un tema que yo discuto y peleo porque porque siempre llega uno con los artesanos que dejaron el alma ahí oigan y es y es lo menos pero ¿qué precio me da? no debemos de aprender a valorar el trabajo del artesano mexicano del artesano del mundo tiene que venir el extranjero de afuera pues sí ¿verdad? si no no sería extranjero el extranjero el turista extranjero para que le pague al artesano lo que pide por sus piezas y realmente debemos de aprender a valorar alguna vez en un estado de la república quisieron regatearme yo lo que les decía yo no estoy en el mercado mi trabajo vale y mi trabajo si no tienes para pagarlo pues qué pena no es para ti yo creo que todo el trabajo de todos es honrado y el tiempo también y el de los artesanos también mucho más porque ellos ponen toda su alma y su corazón apoyemos a los artesanos en el país que estemos no importa si es méxico si es argentina si es chile en todas las partes del mundo hay artesanos así es que tenemos que aprender a valorarlos y a valorar su trabajo y su tiempo bueno qué les pareció qué les está pareciendo esta técnica les está gustando no les está gustando vamos a dejar secar ahora con el color café un café chocolate con esto vamos a terminar nuestra clase el día de hoy vean un poco de café chocolate y vamos a ocupar un pincel este este vamos a trabajar con este pincel plano voy a cargar en un canto con color café descargo descargo voy a retirar un poco el exceso de humedad porque no requiero tanta humedad voy a hacer técnica de flotado pero no quiero que se me haga un charco y aquí qué es lo que voy a hacer con técnica de flotado voy a flotar la parte el borde el borde de mi cruz vamos a envejecerla un poco esto también lo pueden hacer con algún envejecedor ustedes lo pueden hacer sobre algún envejecedor lo pongo así y vamos a ir flotando vamos a ir degradando el color maravilloso bueno pues yo espero que en algún momento pase la pandemia podamos regresar a nuestras actividades y también puedan asistir a nuestras clases a nuestros cursos que damos tanto el profesor Ricardo Guerra como su servidor Miguel Rincón vuelvo a hacer el recordatorio antes de comenzar a despedirnos si ustedes quieren saber más de los productos que vendemos contacten la página de mi compañero Ricardo Guerra artista plástico y ahí van a encontrar los catálogos de los productos que vendemos los esténciles son más de 100 las aplicaciones de pasta flexible para que decoren sus botellas también las tenemos a la venta los stickers o posters o cromos como ustedes le quieran llamar ya traen adhesivo y todo lo que es la herrería para que ustedes decoren las cajitas los brochecitos bueno pues yo espero que esta clase esta técnica haya sido de su completo agrado recuerden cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse al canal de youtube estudio miguel rincón o bien al de mi compañero ricardo guerra ricardo guerra manualidades pintura y más o bien seguirlo a través de su página de facebook como ricardo guerra artista plástico bueno pues nos vemos la próxima se despide su amigo miguel rincón y 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 Gracias por ver el video.